¡Hola, patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Beyond Two Souls. En el capítulo anterior habíamos estado de partijar y habíamos intentado matar a unos chavales que nos habían hecho bullying. Sí, se me cortó todo el rollo en realidad. Yo quería matarlos. A ver, a ver. Se lo merecían. Sí, pero tampoco hay que pasarse. O sea, a ver, el bullying está mal. No hagáis bullying. ¿Vale? El bullying malo. Bullying caca. Si hacéis bullying, viene Aiden y os quema vivos. Así que no hagáis bullying. Aparte que está mal. Está muy feo y se sufre mucho. Entonces, si veis a alguien que sufre bullying, evitadlo. Evitadlo. En serio. Aunque os digan, chivatos, decídselo a un adulto. Partidle la cara al que hace bullying. Eso es mejor. Lo que sea. De los adultos generalmente lo siento. Lo siento por mí. Pero no permitáis que ocurra el bullying. El bullying es malo. Y no hagáis bullying. O me enfadaré. Enfadadlo de bastante miedo. De verdad. Me enfadaré mucho. Y después de esta charla... Después de que papi Kai os dé la charla, vamos a hacer... Vamos a continuar con el juego. La primera entrevista. ¿La primera entrevista? ¿Qué viste? Vi entre las vistas. What the fuck. Entre las vistas. Yo vi a la primera. ¿Eh? ¡Oli! Voy a romper cosas. ¡No quiero! Te devolveré el control. Anda. Si quieres puedes mandarme por delante. No. Solo quiero protegerte. No. Tú lo que quieres es matar a tu dios. Gotashima Moruno Senpai. ¡Pasa! ¡Epa! ¡Epa! Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor. Eso sí. Te parece bien, claro. Voy a jugar. Mira un coso. Coso de Navidad. Son súper bonitas esas cosas. ¿Te gusta? Si quieres, quédatelo. Jodie, mi trabajo es estudiar. Sucesos extraños. Y luego explicarlos. ¿Cómo? Todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Vale, Jodie? No vale. Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible. Suéltame. No. Si no quieres hablar de ello, lo entenderé. Suéltame. Pero si lo hablamos, quizá averigüemos lo que pasa. ¿Este amigo lleva mucho tiempo a tu lado? ¿Desde qué naciste? ¿Tú qué sé? ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? ¿Yo qué sé? ¿Podrías dibujármelo? ¿Por qué no me sueltas y me dejas que haga algo? Dibújalo porque sale. Venga, vale. Quiero decir, a ver... Seguro que hay cuicas, tío. Cuicasión. Cuicasión de esas. Cuidado que haces un rayo. Mira que reñazos tienen en el brazo. Oye, yo no le hago daño, ¿eh? Ya veremos. Si solo la protege. Oh, perfecto. Soy un gurruño. ¿Qué importa si no? Soy un gurruño. A ver... ¿Este ser es tu amigo y está conectado a ti mediante una especie de cordón? ¿Está aquí ahora? Suéltame. ¿Puedes pedirle que haga algo? ¡Bien! Venga. A ver qué quieres que haga, va. Te voy a hacer caso. Revienta todo. ¡Bien! Me encanta. Por eso siempre le hago caso. Me... Me cortan el rollo muy rápido, ¿eh? Bueno, a veces también voy por él. No me obedece. No obedece a nadie. Es como un león en una jaula. Estamos unidos. No se puede escapar. Y por eso se enfada. Pero no es culpa mía. Yo también quiero que se vaya. A veces me da mucho miedo. ¿Él te ha hecho eso? No. Fueron los monstruos. ¡Los monstruos! ¿Ves cómo el Aiden no le hace nada? Yo soy buena persona. ¡Welcome to la CIA! No quiero. ¿Quieres que me vaya? Me lo pensaré. Siempre me responde lo mismo. No es justo. No sé para qué le pregunto nada si siempre me respondes lo mismo. Porque tienes la vana ilusión de que alguna vez te responderé algo diferente. Luego dice que no hay que hacer bullying. El bullying que me hace a mí es... No es bullying. Joder, cómo está la Jodie. Pero es esto de sin bullying no hay cariño. Que no es bullying. Tu cuarto. Aquí vivirás los próximos tres años. Empezarás a entrenar a las cinco de la mañana. Sé puntual. ¡Coño! Este es el de la embajada. Este es el de antes, sí. El buen horror. Digo, el... Muchacho este. Lo buen horror a este. Sí, no. La verdad es que también... Terita, ¿cómo está la niña? Sí. Ponte a entrenar. Deja de mirarle el culo a Jodie. Venga, Holmes, trota. ¿Qué lo has hecho? ¿Por intuición o...? Sí. Pum, eso es escogonjonao. Que no. No, el tío, digo. Ah, el tío, sí. El de delante de ti. Porque es un manco. Venga. Agárrate bien. Dale. Aprovecha el impulso para balancearte. Rápido. No, eso, eso. Vamos, Holmes. Rápido. No tengo todo el día. Ay, cállate ya. Uh, pelea. A luchar. Ya te estoy dando. Ya, hombre, pero que era el duto. Ahora es cuando tú lo tienes que hacer. O no. Not bad. Venga, luchar. Ay, ay. Dale con caño. No está mal. Te cubres. Apuntas. Disparas. Y a la siguiente cobertura. ¿Vale? Corre, corre. ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! Coño, si ni siquiera... Corre, 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 corre. ¿Puedo saltarlo? ¡Cúbrete! ¡A punta! ¡Dipara! ¡Vamos! Cúbrete. Ay, mira, podéis saltar. Bien. Hacer el examen. Venga, vamos a meter el examen. Espero que no tengas que resolverlo, porque... Ey, si en los examenes de matemáticas me hubieran dejado presionar botones para solucionarlos, seguro que me he brido mucho mejor, ¿eh? Seguramente. Porque, no sé, ahí hay más letras que números. Excelente, Jordi. Son simbólicos. A ver, recluta. Quiero que revientes esos bidones. Voy. Todo. ¡Coño! Lo que me deja hacer esto. ¿Así te ha gustado? Bien. Continúa así. ¿Ves? No, no se ha... Qué hombre de poca fe. Bueno, se ha reventado todos. No mola, no mola. Porque no me he dejado. Ya sabes que yo destruyo. Se me da miedo. Que te pelan. Creo que te tienes que agachar, quizás. Ah, no. Pero que yo le doy y no me ha... No me pierdas. Vaya paliza le estás metiendo al pobre señor. No. 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 Rápido. Y no levantes el culo. Sigue. Ya voy, ya voy. Madre mía. Cuántas presiones en la vida. Ya. Espabila, recluta. Que no estás paseando por el parque. Repito, espero no tener cuicación o moriremos. Se ha roto. Se ha roto. De nada. Muy bien. Bien hecho. Por curarme. Oye. Tío, solo son abdominales. Pero que le estaba dando. Le estaba dando innovación y puto caso. Pobre barbita siempre pilla. Ah. 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 No está mal. No está mal. No está mal. Podría estar bien. Es posible. Dios, pobrecita cascada está. Sí. Ahora hay guardias. No está mal. Bien Dale ese barril Ya voy Oye Paciencia Jolín, no me dejes hacerlo Digo Creo que está viniendo Jolín, no hay caminar Dame una panorámica A ver qué hay Sube arriba Están ahí Tú estás aquí Vale, se van Ahora Pero hay otro Ves, es que hay dos Hombre, si tal puedo Bueno, es que creo que no me dejaba alejarme tanto ¿Puedes derribarlo? Desde aquí no Eh, puedo llevártelo ahí, si quieres Esa es la idea Pues suéltame Ahí Igual vamos a subir Arriba Que igual desde arriba es más fácil Posición elevada Siempre es mejor ¿El objetivo está hacia allá? ¿O hacia dónde? Uh, allá mejor, ¿no? Ah, la con dos cojones Aquí las cosas se hacen Se hacen con dos cojones O no se dan ¿Puedo saltarle encima? Sí, sí Que puedo No está mal, Jody Pero si no fuera un ejercicio Ahora estarías muerta Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenida a la agencia Gracias, señor Sí, Jody Te gusta Bienvenida a la agencia Bien hecho, Jody Enhorabuena Welcome to the agencia Vamos a dejarlo por acá Muy bien Porque yo me lo mazo Bueno, a ver, tampoco te flipas Fuera del video No quiero En fin Lo he dicho Vamos a dejar el caprichito por aquí Porque Lo digo yo Es que es el que manda Es su canal Es mi canal Es mi canal Y me lo Cuando quiero Y eso pues Lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado Pues ya sabéis Le dais a like Os suscribís Recomendáis Etcétera Os pasáis por el canal de Lira Eso si queréis No, os pasáis Porque si no os empallará a visitar Os pasáis sí o sí Que el suyo mola Qué mono Ya está Ya está Yo lo digo Os pasáis Si no os gusta Le dais un dislike Si os gusta ¡Hala, sí, hombre! Pero pasar, pasáis ¿Estamos? Y ahora Pues Hasta luego Le dais al siguiente Y vemos el siguiente capítulo ¿Parece bien? ¿Parece bien? ¿A que sí, no? Pues dale al siguiente Que sí, chiquitín Tal vez 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 ¡Gracias!